Hola carnales, que rollo con ustedes, que paso por su razón, ya nos la aventamos aquí andamos ahora como esta de moda voy a mandar el video, como el bastón y mi compasocio, no he visto a alguien mas pero, este, el bastón ayer aventó como 4, del socio he visto como unos, también unos 4, pero el bastón se los aventó de arrebiatados, ya me la aventé para este lado carnales, limpiecito todo el kit, eh, y ahora para allá, arriba alguien mas tuvo, yo aquí abajo, le di una buena pela macizo, como debe ser, bien inclinado todo, eh, ya bien montado, con varias mesitas familiares todas, y andamos carnalitos, saludos, saludos a todos, buena suerte, decirme buena suerte, ojalá me vaya bien ahora, porque ya, pues, no me fue nada bien, pero que andamos con toda la fe y toda la actitud plebe, va uno horrendo que nacimos llorando, no, no me van a Gracias.